Más de una vez te habrás preguntado por qué hay que ir a misa el domingo, para qué bautizar a los niños tan pequeños, y muchas más dudas que la gente suele responder confusamente y sin conocimiento de causa. En Las Cosas Claras contestamos a vuestras consultas en base al catecismo de la Iglesia Católica. Bien, precisamente el Papa Juan Pablo II, que promulgó el catecismo de la Iglesia Católica, con esta visión amplísima de poner las ideas claras a todo fiel cristiano católico contra los errores ambientales, pues este mismo catecismo nos impulsa hoy a continuar con el desarrollo que está haciendo el padre Agustín Miarnao, hijo del corazón inmaculado de María, claretiano, aquí misionero, él estuvo en Guinea, 11 años, ahora se encuentra en Barcelona, y está compartiendo con nosotros este análisis, que está muy bien, la verdad que da mucha luz, también apoyado en un estudio de Juan Pablo II, de los errores capitales que nos están confundiendo la mente. Es que seamos como, es como, ¿saben?, un diagnóstico, ¿dónde te duele? Pues mire, me duele aquí, y toso, y también cuando me agacho me duele por aquí. Ah, bueno, pues entonces, mira, probablemente tienes esto y esto y esto. Tendrías que hacer este ejercicio, tendrías que tomar este alimento, tendrías que quizás probar este modo de vida. Bueno, pues el padre Agustín va a seguir haciéndonos este diagnóstico. Vimos la última vez que padecemos de un lumbago terrible que se titula relativismo y que nos tiene muy afectados. Y el padre nos dijo que la solución contra este error del relativismo es la escucha de la palabra de Dios. Hoy vamos con un segundo achaque, padre, de estos que nos hacen sufrir tanto. Bienvenido, padre Agustín. Gracias, muchas gracias. Sí, muchas gracias. Bien, pues otro de los achaques fuertes es el tema del marxismo. Marxismo, socialismo, comunismo, entendido como ideología, pues que trata de la revolución o el cambio de vida en el mundo, pero que tiene unas consecuencias también a nivel de fe. Entonces, ¿en qué consiste este error del marxismo en relación con la Iglesia Católica? Pues gracias al marxismo en la Iglesia Católica, en gran parte hemos pasado de procurar la salvación de las almas a la liberación de los cuerpos. Entonces, el programa de la Iglesia siempre ha sido la salvación de las almas, que todo el mundo se salve, que todo el mundo vaya al cielo. Pero con la influencia del marxismo, sobre todo, pues en el siglo pasado, siglo XX, con la influencia del marxismo, pues entró en la Iglesia esta corriente filosófica, y entonces todo era transformar el mundo y trabajar por los pobres, olvidándonos de la salvación de los hombres. No digo que no se tenga que trabajar con los pobres y para los pobres y ser pobre, además. Esto es evangelio puro, pero también es evangelio puro que dijo Jesús, el que crea y se bautice será salvado, el que no crea será condenado. Esto también es evangelio puro, entonces la Iglesia no es un partido político, la Iglesia no es una ONG, la Iglesia es la familia de los hijos de Dios que quiere aceptar la salvación que Cristo nos ha ofrecido con su muerte y su resurrección. O sea, el objetivo fundamental de la Iglesia es salvar a toda la humanidad, no hacer una revolución sociopolítica que, por desgracia, pues esto ha cundido en muchas personas, obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas, está el tema de la liberación, la teología de la liberación, y entonces el Vaticano tuvo que hacer un documento para llamar la atención, decir, cuidado, que esta ideología está cambiando lo que debe ser el objetivo de la Iglesia católica. Esto es un documento, pues, magnífico. Bien, podríamos hablar mucho de este tema, pero entonces voy a intentar decir en qué consiste este error en cuanto a la Iglesia católica, que más o menos ya lo he dicho, pero lo voy a decir, lo voy a repetir para que quede más claro. Se trata de una inversión del objetivo principal de la Iglesia, la salvación de los hombres por la liberación sociopolítica. ¿De los cuerpos solo? Sí, claro, porque las almas, pues, como no se ven, pues no existen, porque para un marxista lo que no se ve no existe. Como consecuencia de que el concilio tratase preferentemente de temas relacionados en la articulación Iglesia-mundo, se fue extendiendo la idea, no se sabe muy bien cómo, de lo que era realmente importante para la humanidad, no era su salvación eterna, la de todos y cada uno de los seres humanos, razón principal por la cual Jesucristo vino al mundo, sino que esta humanidad viviese en justicia, paz, libertad y en progreso material. Por esta razón, en amplísimos sectores de la Iglesia, algunos muy activos, como he dicho antes, por ejemplo, los partidarios de la teología de la liberación, pasaron de procurar la salvación de las almas a la liberación de los cuerpos. En este ambiente, o en estos ambientes, hablar de la vida eterna, de la salvación en la Iglesia, era como mínimo una alienación, que es un pecado muy gordo para los marxistas, la alienación, una alienación imperdonable, algo preconciliar, que es casi el único y el más grave de los pecados que ha quedado después del concilio. Hablar de la salvación eterna, hablar de la Iglesia como sacramento de salvación, etc. Y que, curiosamente, antes del concilio, pues este error no existía, este pecado no existía. Y aquí, pues, como Karl Marx triunfaba en la Iglesia muchos años después de su muerte. Derivado de este error es el culto a la acción. Lo que vale es actuar, hacer cosas y cosas que se puedan ver, cosas sorprendentes. Estudiar, pensar, meditar, orar, pasan a ser actividades sospechosas o, por lo menos, poco valoradas. Lo que vale es la acción. Esto es el marxismo, la revolución, etc. Aquí, el Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, dice la primacia de la gracia. Lo que se trata, primero, es de ser fieles al Espíritu de Dios que actúa en nosotros, que procura nuestra salvación, la salvación de las almas y el bien de los cuerpos, por supuesto, el bien de las personas, por supuesto. Pero, sin la salvación de las almas, estamos traicionando al mismo Cristo. Amigos, este análisis que está realizando el Padre Miernau nos ayuda a... Son como unos lentes que funcionan muy bien. Y nos ayudan a observar la realidad, a observar muchas revistas de actualidad con una mirada clara y vidente. Vamos a pasar al tercer error, después de haber analizado el relativismo y el marxismo, Padre. ¿Cuál es ese tercer error capital? Sí, yo le he llamado el secularismo. ¿Qué es? El secularismo. Independencia del hombre en relación con Dios y con todo lo que es sobrenatural. En los casos extremos puede llegar al ateísmo práctico. Aquí sí que pongo yo victoria de la ilustración. La ilustración pretende una sociedad cerrada a la trascendencia. ¿Qué es la ilustración, Padre? La ilustración es un movimiento filosófico que se inicia antes de la Revolución Francesa y que con la enciclopedia de Diderot... Voltaire. Exacto, Voltaire, Diderot, Allenbert, etc. Todos estos filósofos franceses pues inician un movimiento llamado la ilustración que es como una reacción a la fe de Europa, más o menos, de la Edad Media. Y entonces dicen, bueno, el hombre ya tenemos que abandonar a Dios y tenemos que organizar las cosas a nuestra manera. Entonces, quieren hacer una sociedad cerrada a la trascendencia, cerrada a Dios. Dios existe, se supone que existe, pero Él está ahí con sus cosas y nosotros, los hombres, aquí nos tenemos que arreglar a nuestra manera. Esto es lo que más o menos viene a decir la ilustración. Entonces, aquí podemos decir que trata el secularismo de separar a Dios de la criatura, hacer un mundo cerrado a la influencia de Dios. Y tiene que ver con la mentalidad posconciliar. En esta mentalidad, al poner el acento casi exclusivamente en la vida intramundana, lo que vale, lo que realmente es importante es el progreso en paz, justicia y libertad de la humanidad, actualmente se suele añadir y salvaguarda de la creación, creación, la ecología, etc. Y sin ninguna referencia a la necesidad de alcanzar la salvación eterna por parte de todos los seres humanos, así caen en un nuevo error los que tienen esta mentalidad posconciliar del secularismo. El de pensar que Dios no actúa, ni quiere, ni puede, ni puede entre comillas, ni puede actuar directamente en nuestro mundo. Así piensan, pues, que Dios ha hecho las leyes de la naturaleza y que Él ya no interviene para nada en este mundo. Dios ha creado el mundo, Dios ha puesto sus leyes, pero ahora Dios lo ha dejado que funcione, como un relojero hace un reloj y se despreocupa de Él y que el reloj vaya funcionando. Se trata, evidentemente, de un error derivado de no haber entendido nada de lo que el concilio llamó autonomía de las realidades temporales. Esta es una frase que nos daría mucho para hablar, pero no podemos extendernos. El mismo concilio explica muy bien el matiz, pero como usted nos decía en el programa anterior, padre, los que interpretaron mal el concilio son los que no leyeron los documentos, sino solamente a grandes rasgos y lo interpretaron falsamente. Yo creo que se aprovecharon del evento del concilio para propagar sus doctrinas falsas. Y se aprovecharon, padre, de la ignorancia, perdón que lo diga, es duro, de muchos católicos, y de una excesiva credulidad o buena fe por parte del pueblo católico, que se creyó todo lo que le quisieron decir. Sí, lo malo de este pensamiento es que este pensamiento, de alguna manera, también ocupaba ciertos cargos de las alturas dentro de la iglesia católica. Por eso fue todo tan fácil para conquistar las mentes de los pobres católicos que desconocían los documentos del concilio Vaticano II. Pues en esta mentalidad del secularismo, aquí, pues como el dios de los hombres de la ilustración, ha terminado imponiéndose triunfante en la mentalidad de los hombres ilustrados de nuestra iglesia. Un dios a nuestro servicio. Ni siquiera esto. Un dios con sus quehaceres y nosotros vamos a lo nuestro. Es como un dios relegado en las alturas. No se le niega abiertamente, pero dice, bueno, dice, él tendrá sus cosas, nosotros tendremos las nuestras. Por supuesto, aquí Jesucristo ya no pinta nada en esta concepción del secularismo, el mundo entendido como secularismo, ¿no? Y esto ha dado paso al laicismo, ¿no? Naciones que sean laicas. Esto es absurdo. Una nación puede ser aconfesional. Pero laica, ¿a santo de qué? ¿Qué significa una nación laica? Una nación laica, por ejemplo, es Francia. Una nación laica es una nación que ha dicho, pues aquí la religión no nos interesa. No creemos en la religión. No creemos en la fe. No creemos. ¿Con qué derecho? Ahí está. O sea, esto es una... Un abuso, ¿no? Un abuso. Por parte de unos cuantos. Claro, esto es una imposición de una ideología en un país determinado. Un Estado laico no tiene derecho a existir como laico. Un Estado puede ser aconfesional. Es decir, que no se casa con ninguna religión. Pero laico ya es tomar partido por algo en que, dice, nosotros en Dios no creemos. Como dice algunos países, no sé si queda alguno, creo que sí, que dice, este régimen es ateo, como Albania. Albania, ahora actualmente creo que no, pero durante muchos años, Albania era un Estado, por definición, ateo. Entonces, ¿a santo de qué? ¿Y quiénes son ustedes para decir lo que tiene que ser un Estado? Si tiene que ser respeto a todas las religiones, porque cada uno puede pensar en su Dios, a su manera, pero laico, ateo, esto no tiene sentido. Bien. Pues, en esta mentalidad de la secularización, del secularismo, no hace falta orar. ¿Para qué? Dios está ahí, pero no hace caso. No hace falta orar para nada, ni para que se cure una enfermedad, porque Dios ya ha hecho las leyes, se curará si las leyes son propicias o no, ni para que llueva o deje de llover, para que Dios ha hecho sus leyes, pues dejemos en paz a Dios y no le molestemos, para que llueva, para que deje de llover, ni que cesen las guerras, porque si los hombres somos malos, pues hacemos las guerras, etc. En esta visión del secularismo, los milagros, evidentemente, no existen. Me parece que no hace mucho me dijeron, mira, tal libro de una persona, un eclesiástico, que viene a negar la existencia de los milagros. Los milagros no existen, para esta mentalidad. Ni han existido nunca, ni siquiera los que encontramos en la Biblia, que son explicados racionalmente. La multiplicación de los panes y los peces. Dice, no, 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 no. Lo que pasó es que compartieron la comida, lo que cada uno llevaba, y entonces, claro, hubo para todos y sobró. Esto no lo dice la Biblia. Se multiplicaron los panes y los peces. Tampoco se puede decir que sobraron panes. ¿Y cómo van a sobrar panes si no se multiplican? Si solamente había cinco panes y dos peces. Hay que decir las cosas... Para cinco mil personas. Para cinco mil personas. Sí, sí. Hay que decir las cosas como son. Hay que decir las cosas como son. Es una tendencia que ustedes pueden observar en muchos libros, en notas al pie de algunas Biblias. Entonces, estemos atentos, amigos, el secularismo es un error peligroso y contra él, padre, ¿cuál es el remedio, la medicina para esta enfermedad? Sí, ya lo hemos mencionado. Ante el secularismo, la medicina es la oración. Porque la oración es el contacto con Dios, es el diálogo con Dios. Entonces, esto rompe, o sea, es lo contrario de lo que quiere hacer el secularismo, que es romper con Dios. O sea, hacer una sociedad en que Dios está en el cielo y después hay una capa de acero inoxidado que nos separa a Dios de la humanidad. Y los hombres tienen que hacer sus planes, sus cosas y Dios que haga lo que quiera. Entonces, la oración es todo lo contrario. La oración es saber que estás en Dios y la fe cristiana nos dice que la Santísima Trinidad inhabita en todos y cada uno de los justos. Entonces, Dios habita en cada uno de nosotros. Dios no solamente está en el cielo. Dios no solamente está en el sagrario. Dios habita en todos y cada uno de nosotros, en cada persona humana. Entonces, lo lógico es que oremos. Si no oramos es que algo nos falla. O nos falta la fe o nos falta alguna cosa. Porque no es lógico que tengamos a Dios, que tengamos fe en Dios y no oremos. Lo tenemos en el cielo, lo tenemos en el Santísimo Sacramento del altar, en la Eucaristía, en el Sagrario. Lo tenemos en nuestro corazón y en nuestra alma. Pues la oración es todo lo contrario del secularismo, que quiere romper la relación entre Dios y el ser humano, entre Dios y la sociedad. Cuarto error, el ateísmo. ¿Qué es el ateísmo, padre? Eso también está como de moda. Bueno, ya se ha ido pasando un poco de moda también. Pero hay personas que parece que les viste decir yo soy ateo. Yo soy ateo y con eso ya han resuelto su vida. Díganos un poquito, ¿qué es esta tendencia? Muy bien. El ateísmo yo diría que es una enfermedad de Europa, principalmente. Porque yo creo que no vas a ninguna parte del mundo en que te encuentres gente que sea atea. Gracias a Dios, el Señor nos ha dado un poco de inteligencia, o mucha o bastante, y podemos comprender que las cosas no se han hecho solas. Y las personas que no han sido manipuladas en la universidad, que es donde se pierde la fe en el 90% de los casos, si uno no está manipulado por estos filósofos ateos, pues por naturaleza el hombre es creyente. Por naturaleza el hombre cree en Dios. Ahora, si uno se encierra con los libros de estos filósofos, pues puede terminar como Nietzsche, que terminó loco perdido, abrazado a un caballo que le estaban golpeando, según me dijeron en clase. Supongo que es verdad. Bueno, pues el ateísmo es negación u olvido total de la vida eterna. Aquí podemos decir victoria de Nietzsche o victoria de Freud, los dos grandes pensadores, filósofos, ateos. Yo no sé ni si merecen mucho el título de filósofos, pero al menos padres de unas escuelas, digamos, que han cundido mucho. Padre, en la práctica, ¿qué es lo que niega el ateo? Bien, entonces, el ateísmo pasado, podríamos decir, a la iglesia católica, el ateísmo, la influencia que ha tenido en la iglesia católica, es negar o se pasa a negar en la práctica, en la vida eterna, en el cielo, en el purgatorio y en el infierno. Hace mucho tiempo, hace unos cuantos años, vi una encuesta que habían hecho, no sé si era en España, creo que era España, y preguntaban a católicos si creían en la vida eterna, en el cielo, en el infierno purgatorio. Curiosamente, una cantidad de católicos que decían que no creían. Y yo me digo a mí mismo, si uno católico no cree en la vida eterna, entonces, ¿en qué creen? Porque esto es una contradicción, es una contradicción muy grande, y había allí un tanto por ciento muy elevado. Yo no sé si la encuesta estaba manipulada o qué, esto no lo sé. Pero, por desgracia, tampoco sé muy bien si hay mucha gente que no creen en estas realidades. Pero lo cierto es que hay mucha gente, católicos, en principio, y creyentes, católicos, que no creen en la vida eterna, y en el cielo más bien sí, pero en el purgatorio ya casi que no, casi nadie. Y en el infierno, menos, porque no es agradable. Creer en el infierno no es agradable, porque es un mal asunto. Es un mal asunto. Pero es lo que pone el Evangelio, lo que pone la Sagrada Escritura. Y al contrario, es muy buen asunto para estimularnos a intentar ser mejores. Padre, esto que usted ha nombrado es muy cierto. O sea, el ateísmo, en la práctica, lo que niega es esto, la vida eterna, por ejemplo. Y se infiltra, esto es lo que el Padre está diagnosticando, amigos, despertemos. Se infiltra en nuestra sociedad y en nuestros grupos, que se dicen católicos. Se infiltra, perdonen que lo diga, a veces en la predicación, en que es muy difícil escuchar. A veces, en algunos lugares, que te hablen del cielo, de la vida eterna. Pero es que realmente de esto se trata. Entonces, oír que al final todo el mundo se salva, que todos somos buenos. ¿Cuándo ha dicho esto Jesús en el Evangelio? Jamás. Entonces, parece como si ciertas tendencias ateas se hubieran infiltrado también en la Iglesia. Efectivamente, sí. En el concilio se llegó a pensar y a escribir que fuera de la Iglesia también hay salvación. Uno, aunque no pertenezca a la Iglesia católica, también se puede salvar. Pero hemos dado, por desgracia, en esta mentalidad del ateísmo, hemos dado un paso más. Hemos pasado de creer que fuera de la Iglesia católica la gente también se puede salvar, a decir... Que es cierto. A decir, sí, que es cierto. Es cierto, pero hay que explicarlo bien. Es cierto, evidentemente. Pero se ha pasado a decir que todos estamos salvados. Exacto. Entonces, no es muy difícil asistir a unas exequias de un difunto y el sacerdote dice, bueno, nuestro hermano que ya está en el cielo, que no sabemos si está en el cielo, puede estar en el purgatorio, puede estar en el infierno, no lo sabemos. Pero queremos que esté en el cielo, ojalá. Y por eso estamos allí rezando, para que esté en el cielo, para que Dios le perdone los pecados, para que Dios le conceda un purgatorio rápido. Si está en el infierno ya no hay remedio, porque no se puede salir de allí, pero para eso estamos. O sea, se quitan verdades de la fe, se quitan verdades de la fe. E incluso, si algún sacerdote habla del infierno en alguna predicación, pues ya hay uno o dos o unos cuantos ya que empiezan a hacer mala cara en el sermón porque no les gusta, o si no te lo dicen después. O sea, no se cree en las cosas que son fundamentales en la vida cristiana, en las verdades que decíamos eternas, las verdades eternas. Esto antes se predicaba mucho en las misiones, como ahora ya no hacemos misiones, pues ya la gente cree que todo el mundo es bueno, todo el mundo se salva, ya no hay pecados, todo el mundo va al cielo y todo es así de bonito. Y no, el Evangelio no es así. Padre, precisamente, y quizás hoy nos toca despedirnos ya, seguiremos, seguiremos. Recordando que hay esperanza. Estamos diagnosticando una situación de, digamos, del aire contaminado de Europa, ¿sí? Pero esto en muchos lugares no es así. Usted ha estado en África, hablamos de América del Sur, de Oceanía, donde la Iglesia es mucho más viva, más auténtica. Quizás no está tan contaminada por estos siete errores que seguiremos analizando, porque es muy interesante para nosotros saber bien, seguir a Jesús. Él dice que la verdad nos hará libres. Gracias, Padre Agustín. Muchas gracias a ustedes.